¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Semana en la Cámara. Hoy vamos a recordar el trabajo legislativo desde el día lunes 10 de enero al miércoles 12 de enero. Comenzamos con la sesión de sala del día 10 para contarles que en dicha oportunidad diputados y diputadas aprobaron las exenciones tributarias para financiar la pensión garantizada universal. Aumentar la recaudación fiscal eliminando o reduciendo un conjunto de exenciones tributarias que ya no se justifican. Todo ello en la línea de definir una vía de financiamiento complementaria para la concreción de la nueva pensión garantizada universal es la finalidad del proyecto aprobado por la sala de la Cámara. La propuesta despachada al Senado a segundo trámite establece una tasa de impuesto único a las ganancias de capital del 10%, reduce por dos años el crédito especial a las empresas constructoras en el IVA y luego lo elimina. En forma paralela termina con los beneficios tributarios del DFL2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011. Asimismo incluye el denominado impuesto a los superricos que grabará a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile cuyos patrimonios superen los 5 millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo reserva de constitucionalidad respecto de este último impuesto agregando que su inclusión podría retrasar el pago de la pensión garantizada universal. Estás viendo Semana en la Cámara y lo que viene a continuación es el detalle del trabajo legislativo del día martes 11 de enero y entre los distintos proyectos que se analizaron, los legisladores y legisladoras avanzaron en la reforma al Código de Aguas. Tras la ratificación en ambas cámaras del informe de la Comisión Mixta, la reforma al Código de Aguas fue remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley. La iniciativa declara las aguas en cualquiera de sus estados como bienes nacionales de uso público, define sus funciones esenciales y establece un marco de prioridades encabezado por el consumo humano. Paralelamente entrega mayores facultades de fiscalización y control a la Dirección General de Aguas y establece que los derechos de aprovechamiento se originan en virtud de una concesión de 30 años renovable pero sujeta a caducidad por no uso o a suspensiones en su ejercicio frente a situaciones como la grave afectación de los acuíferos o por la necesidad de garantizar el consumo humano. Finalmente, entre otras múltiples disposiciones, el proyecto declara que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de esta ley continuarán vigentes. Proteger las turberas como reservas estratégicas para regular la química atmosférica y la hidrología es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Cámara por 132 votos a favor y una abstención. La iniciativa agregó a la protección específica el musgo spagnum o pompón que es un género de plantas llamado musgos de turbera o de pomponales cuya principal característica es poder retener grandes cantidades de agua dentro de sus células. En ese marco, el proyecto prohíbe la extracción en turbeas y formaciones secundarias de spagnum incluyendo sus materiales y productos. A su vez, prohíbe el relleno, drenaje, secado, extracción de caudales, alteración de la barra terminal, deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora, vegetación y de la fauna contenida dentro de ellas. También prohíbe comercializar, exportar o importar turba y musgo spagnum o pompón. Contravenir estas disposiciones se castigará con multas entre 10 y 1.000 UTM, es decir, aproximadamente entre 544.000 y 544 millones de pesos. El Servicio Agrícola y Ganadero se encargará de la fiscalización. La Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que considera a las marejadas como fuerza mayor. Ello permite a los pescadores mantenerse en el registro de pesca artesanal pese a las paralizaciones derivadas de este fenómeno natural. La norma señala que si las marejadas u otro fenómeno climático provocan varado de algas, se podrán contemplar excepciones respecto de las vedas o cuotas sobre los mismos. También se considerarán casos fortuito o fuerza mayor las marejadas que hayan impedido la actividad extractiva. Esto se acreditará con un certificado de la Autoridad Marítima que dé cuenta del cierre de los puertos y su extensión temporal. Seguimos revisando el trabajo legislativo desde el 10 al 12 de enero. Y justamente es en esta fecha cuando los parlamentarios tuvieron una intensa jornada legislativa, una sesión por la mañana y también otra por la tarde. En la sesión de la mañana los parlamentarios y parlamentarias analizaron un proyecto sobre el reconocimiento a los recolectores y recolectoras de residuos domiciliarios. Además también hubo un avance en materias de control y tenencia de armas, entre otros puntos. Por la tarde había una sesión especial para analizar el tema del litio. Sin embargo, la oposición se retiró molesta del hemiciclo por los anuncios del gobierno. Los detalles a continuación. Por unanimidad, la Cámara aprobó el proyecto que establece el 29 de julio de cada año como Día Nacional del Recolector y Recolectora de Residuos Domiciliarios. La iniciativa que pasó al Senado a segundo trámite constitucional destaca el servicio vital que los y las recolectoras realizan considerando que al año los desechos domiciliarios representan el 42% de los residuos totales del país. Contar con un servicio regular y seguro de recolección promueve un mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de toda la población, previniendo la contaminación del agua y del aire, la degradación de los suelos y la alteración de los ecosistemas, entre otros efectos, destaca la moción. La elección del 29 de julio, como fecha de conmemoración, obedece a un acuerdo con diversas federaciones de recolectores y recolectoras. Luego que ambas cámaras ratificaran el informe de la Comisión Mixta, el Parlamento despachó a ley el proyecto que mejora los mecanismos de fiscalización y trazabilidad de las armas de fuego, disponiendo que éstas, al igual que sus partes, dispositivos y piezas, quedarán bajo el control del Estado. La iniciativa extiende el objeto de regulación de la ley, no solo al control de las armas, sino también a su tenencia responsable. Junto con ello, clasifica las armas de fuego, según su uso, en armas de defensa personal, de seguridad privada, deportivas, de caza mayor o menor, de control de fauna dañina, de caza submarina, de uso industrial, de colección y de ornato o adorno, así como toda otra categoría que el reglamento señale. Las normas de esta ley abarcarán, además, las instalaciones destinadas a reparar armas o elementos similares y aquellos lugares de práctica o deporte en los que se utilicen. La Cámara aprobó prorrogar de 6 a 7 años el plazo para que los propietarios de viviendas sin recepción definitiva total o parcial emplazadas en áreas urbanas o rurales utilicen el procedimiento simplificado para regularizar las viviendas de autoconstrucción. La propuesta, que modifica el plazo legal que caduca el próximo 4 de febrero, también amplía a 7 años el lapso para que las pequeñas empresas y organizaciones sociales se hagan uso del citado procedimiento. Analizar el proceso de licitación del litio impulsado por el gobierno era el objetivo de la sesión especial convocada para la tarde del miércoles 12 de enero. Sin embargo, el anuncio de adjudicación del Ejecutivo provocó el malestar generalizado de las bancadas de oposición que se retiraron en bloque de la sala, poniendo término anticipado a la jornada. El diputado Raúl Soto afirmó que se trataba de un ninguneo, un poder del Estado, que el gobierno una hora antes de esta sesión especial, donde se iba a debatir la materia y tomar acuerdos relevantes para el país, haya adjudicado a dos empresas privadas la explotación del litio por 30 años. Por su parte, el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Chovet, resaltó que la licitación recoge todas las solicitudes y aprehensiones que habían planteado respecto del tema los representantes del presidente electo. Cabe recordar que el ministerio informó que las empresas BitChile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. se adjudicaron dos de las cinco cuotas ofertadas, cada una por 80.000 toneladas de litio metálico comercializable en 61 millones y 60 millones de dólares respectivamente. Llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, donde conocimos el trabajo legislativo desde el 10 al 12 de enero. Un recorrido por el trabajo en sala con proyectos como las exenciones tributarias en el marco del financiamiento para la pensión garantizada universal, la sesión especial sobre el litio, reconocimiento a recolectores y recolectoras de residuos domiciliarios, así como también el proyecto sobre control y tenencia de armas, entre otras materias. Nosotros nos vamos a encontrar en los próximos días para seguir recordando el trabajo legislativo que se desarrolla acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!